Oso todo el año. Al oso le gusta jugar todos los días. ¿Qué necesita? Veamos si adivinas. Durante el frío invierno, al oso le gusta esquiar. ¿Qué necesita? Veamos si adivinas. Vean cómo me deslizo sobre mi trineo. Al florecer la frontera, al oso le gusta correr. ¿Qué necesita? Veamos si adivinas. Soy más veloz que un conejo con mis zapatillas. Bajo el calor del verano, al oso le gusta pasear en bote. ¿Qué necesita? Veamos si adivinas. Un salvavidas me mantendrá a flote si el bote se voltea. En la brisa del otoño, al oso le gusta jugar al fútbol.